Desde hace más de 10 años ha sido un honor para nosotros compartir vivencias, compartir experiencias junto a ustedes desde Academia de Padres. En Televida hemos formado una familia, somos un hogar y agradecemos poder estar en contacto siempre con ustedes. Celebra con nosotros el cumpleaños número 29 de nuestra casita Televida. Este próximo 24 y 25 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Telemaratón Televida. Regálale un año más a Televida.